Tenga mucho cuidado al comprar productos de construcción Estos sujetos tenían un taller para adulterar los productos en San Martín de Porres Estaban dispuestos a estafar con marcas conocidas a todo aquel que quiera comprar materiales industriales Tras un intenso seguimiento de la policía de inteligencia se logró intervenir a estos tres sujetos Ellos se dedicaban a la fraudulenta elaboración y distribución de cementos y pegamentos que eran distribuidos al norte del país Los detenidos fueron identificados como Juan Julio Fernández Argomedo de 62 años Pablo José Pinglo Valdero de 48 y Kennedy Torres Bravo de 20 En el interior de este taller se hallaron más de 2.000 bolsas que iban a ser llenadas y estaban valorizadas en más de 70.000 soles Los detenidos estarían inmersos en el delito de estafa y adulteración de propiedades Los detenidos estarían inmersos en el delito de estafa y adulteración de los productos contra la propiedad industrial Nos vamos a...